Es una muy buena pregunta, ya lo mencionó nuestro presidente, el licenciado Carlos Peña Fier, creemos que no va con los ideales del partido del diputado federal. Hay tres principios básicos que tenemos en Morena, que es no mentir, no robar y no traicionar, y poner nada más el llamado que él lo valore, si creen que puede a nivel nacional llegar a algún acuerdo para ser cambiado de Morena en el Estado, pues que tenemos tres principios que no podemos romper. ¿Prácticamente lo están involucrando, Mendoza, en tener entre líneas? No, no involucrando, la verdad es que no es una decisión que yo tenga título personal, yo soy el coordinador de la bancada legislativa, ese era más bien un tema de partido, que en todo caso hay que preguntarle al presidente, no es porque le echen la bolita que esté aquí. Yo vengo acompañándote como amigo, pero ahorita platicamos si quieren. Pero sí, yo creo que es un tema de partido y el partido tendrá que analizarlo, pero sí, los lineamientos son inmovibles. Y la segunda, bueno, pues también muy claro, el presidente, nos continuamos con esa línea, en Morena y el presidente no apuesta a que Caten sea de Morena, si bien es un tema ahí personal del senador que está trabajando esto a nivel nacional, pero nosotros pues también somos muy respetuosos, no estamos apoyando a ningún sindicato, ni en el Estado, ni a nivel nacional, y pues también nos estamos un poquito en contra de estos grupos cooperativos que solamente aglomeran gente, que no es un tema de que le den una libertad de expresión, de movimiento socialmente a la gente. Entonces, pues también no sé si lo que dice nuestro presidente, coincidimos aquí en el estadio. Bueno, tocas un punto muy importante en los sindicatos, esas empresas que están ahí tienen su sindicato y los contratos principalmente laborales a veces pues son muy usureros y no están de acuerdo a lo que hay y siempre son los líderes charros. A nivel nacional, ya lo dijo el presidente, ¿van a eliminar ese tipo de sindicatos o cómo se va a manejar para que haya una mejor protección al empleado y no sean los líderes charristas, charros de los sindicatos? Bueno, nosotros en el grupo legislativo Morena, nosotros apoyamos siempre al trabajador. Ahí sí es un tema nacional y repartido, bueno, ahora hay ciencia de la pregunta del ataque del licenciado, pero nosotros hemos estado impulsando muchísimo la comisión que encabeza mi compañero Néstor Domínguez, siempre hemos estado a favor del trabajador, precisamente la votación no ha sido así. Por el tema de números, el trabajador tristemente siempre sale perdiendo, tiene que meter un amparo por arriba de 10 mil, 15 mil pesos y que no ha sido justo ahorita cómo se está trabajando. En ese tema sí hemos sido muy sensibles y nos hemos metido. Ya un tema más corporativo, más de partido, sí ya es un tema que no nos toca a nosotros.